En la boda de mi prima, no se puede fumar En la taja en la cantina, no se puede fumar En horarios de oficina, no se puede fumar No se puede que no se puede que no se puede fumar En el cine, en el teatro, no se puede fumar En las tiendas, en los bancos, no se puede fumar Ni siquiera en los estancos, no se puede fumar No se puede que no se puede que no se puede fumar No se puede que no se puede que no se puede fumar Estamos en el siglo XXI Y no se puede fumar Estamos en las puertas del futuro Y no se puede fumar Vamos a morir no de viejo Pero vamos pa' atrás como los putos cangrejos En el tren, en el avión Y no se puede fumar En el metro, en la estación No se puede fumar En el coche, en el camión No se puede fumar No se puede que no se puede que no se puede fumar Lo dice la ministra No se puede fumar Lo dice la ley No se puede fumar Lo dice hasta el rey No se puede que no se puede que no se puede fumar No se puede que no se puede que no se puede fumar Estamos en el siglo XXI Y no se puede fumar Estamos en las puertas del futuro Y no se puede fumar Vamos a morir no de viejo Pero vamos pa' atrás como los putos cangrejos En mi casa tampoco Tampoco se puede fumar En mi váter tampoco Tampoco se puede fumar Me salgo al balcón Aún no se puede fumar No se puede que no se puede que no se puede fumar Con una teta en la boca No se puede fumar En una tienda petardo No se puede fumar Bajo el agua buceando No se puede que no se puede que no se puede fumar No se puede que no se puede que no se puede fumar Estamos en el siglo XXI Y no se puede fumar Estamos en las puertas del futuro Y no se puede fumar Vamos a morir no de viejo Pero vamos pa' atrás como los putos cangrejos No se puede que 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 no